A continuación vamos a hacer un servicio social y es una mujer que está pidiendo ayuda a nuestros amigos y amigas televidentes. Esta ciudadana no tiene un techo, una vivienda donde vivir en conjunto con sus hijos. Precisamente acudió por esta razón a nuestros amigos y amigas televidentes para pedir su ayuda. Una ayuda es todo lo que Marta Lucía Mesa pide para ella y sus cinco hijos a la población nicaragüense. Pues no tienen una vivienda digna, por tal motivo, deambulan por las calles del barrio Israel Galeano en busca de una posada. Yo no tengo que vivir con mis hijos. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí usted? Yo llevo más de 11 años andar así rodando porque nadie me apoya a mí. ¿Para que me le dieran todo? No tengo a nadie. ¿Los padres de su hija? Le dieron a vivir con otra mujer. ¿Cuál es el problema aquí? Que necesito que me apoyen donde me ubiquen, donde me den una casa para no andar así. No necesito robarle a nadie, gracias a Dios. Vecinos de Marta Mesa, quienes siempre la han apoyado, abogan por ella solicitando de igual manera ayuda. Ella lo que le quiere es apoyo, que alguien le solucione el problema a ella. Por ejemplo, una casita, un terrenito, lo que sea, para sus hijos y ella. Que le ayuden a ella para tener un techo donde ella estar con sus niños. Ella no tiene ningún apoyo económico. Como ustedes miran, aquí la situación como ella está pasando es dura. Está viendo la situación de ella ahorita, enfocarla como es y todo. Los niños que ella tiene, ella está en, mejor dicho, calamidades. La que ella tiene aquí no tiene un apoyo de un hombre que la apoye, no tiene apoyo de nadie. Si usted desea apoyar a esta mujer y a sus cinco hijos, pueden llamar al número 7706-4629. Con imágenes de Harold Montiel, Edardo Mendoza, Acción 10. Esperamos que usted pueda colaborar con esta joven madre, hoy por ti, mañana por mí. Pero sobre todo hay que compartir las grandes bendiciones que siempre nuestro Señor Jesús nos va a dar. Esperamos que usted, amigo o amiga televidente, pueda aportar algún granito de arena para esta joven madre de cinco hijos y que necesita su vivienda.